...siguiendo, beneficiando la economía familiar. Así es, es la instrucción que tenemos del gobernador del estado, el licenciado Cabeza de Vaca, de apoyar a la economía familiar a través de estos cupones que autorizó para los contribuyentes aquí de Matamoros. Y estamos entregándolos, ahorita vamos a empezar a las 10 de la mañana a entregar los cupones. Como puedes ver, otra vez la línea está enorme. Y bueno, pues nos da mucho gusto que la gente esté aprovechando esta oportunidad que nos da el gobernador de Tamaulipas, el licenciado Cabeza de Vaca. Hasta el momento, ¿cuántos cupones han repartido? Pues ahorita hemos repartido como unos 4 mil más o menos. 4 mil. ¿A partir de qué fecha empezarán con los trámites? Ya están, empezamos el lunes, empezamos ya, ya están haciendo trámites. Tenemos, ahorita en la oficina también tenemos casa llena, ¿verdad? ¿Cuántas personas por día están atendiendo? Están más o menos unas 200, porque estamos programando 150 por día. Más las que llegan ahí a un trámite normal son 250 más o menos que estamos atendiendo, 230 o 150. ¿Hay capacidad? Estamos haciendo todo lo posible, tenemos 4 máquinas y tenemos al personal ahí enfocado a atender a todos los contribuyentes. Estamos saliendo un poco más tarde de la hora normal, pero más o menos es el ritmo que traemos, 230 o 250 licencias por día. Gracias. Gracias. Gracias.